La Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de toda China, está de celebraciones ya que la institución cumple 110 años. Para conmemorar la ocasión se ha organizado una exposición en la Academia de Artes y Diseños del Centro. Las obras, elaboradas por artistas de la propia academia, muestran el impacto del arte chino en la cultura global. Desde el diseño de medallas a los trenes Maglev, pasando por la decoración de las paredes de un aeropuerto e ilustraciones de periódicos. La muestra cuenta con una gran variedad de fotos, manuscritos, arte conceptual, pinturas y esculturas. La exposición está dividida en tres secciones en las que se analiza el desarrollo de la Academia de Artes y Diseños y en la que se ensalzan sus logros en eventos que han modelado la imagen cultural y estética chinas desde 1956. El diseño no consiste solo en la estética, trata más sobre la expresión cultural. El diseño es lo que permite hacer visibles las cosas invisibles. Usamos el diseño para revelar la idiosincrasia nacional y personal. Los conceptos abstractos toman una forma concreta a través del diseño. Se podría relacionar con conceptos metafísicos y valores como la filosofía y la estética, pero por otra parte es algo mundano que se expresa mediante los objetos de uso cotidiano. La exposición se ha ideado para celebrar el 110 aniversario de la Universidad de Xinhua. Fundada en 1911, la institución es una de las más prestigiosas de China. Un estudio de 2020 la situó en el puesto 15 de las mejores universidades del mundo. El presidente de China, Xi Jinping, visitó su antigua universidad para asistir a la exhibición y subrayar la importancia del arte en la sociedad. El arte y el diseño tienen una estrecha relación con los eventos importantes de un país y con el día a día de su pueblo. Durante su visita, el presidente Xi Jinping dijo que el arte y la estética están presentes en cada una de las facetas de nuestras vidas. En otras palabras, la cultura es parte de nuestras vidas. La Academia, antes conocida como Instituto Central de Artes y Artesanía, ha creado muchos de los diseños más icónicos de China. Miembros de la Academia han diseñado el emblema nacional de China, el emblema de la RAE de Macao y el interior del Gran Palacio del Pueblo. La institución también es responsable de diseños como el pabellón de China en la Expo de Milán de 2015. La apertura no trata solo de abrir nuestras puertas al exterior, sino de llevar nuestro arte a otras partes del mundo. Queremos poder realizar intercambios culturales de manera libre y equitativa. Hemos firmado acuerdos con Italia para fundar conjuntamente una base centrada en la educación y la comunicación. Queremos usar esta plataforma para mostrar nuestra cultura al resto del mundo y al mismo tiempo estamos recibiendo más estudiantes internacionales. Queremos que se involucren en temas de comunicación cultural. La exposición abrirá sus puertas hasta el 6 de mayo. CGTN en español.